De a poco te ladraste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria Gracias Señor, bendiciones, alegría, esperanzadora Estamos, estamos donde estamos Porque tenemos que estar Ya hay otras personas que no están Y no tenemos que estar pensando que por qué me gustaría estar en otro lugar Y que yo debiera no estar por acá Y que yo debiera estar haciendo esto y no esto otro Nos quejamos, nos quejamos Por ahí las tostadas de hace tiempo Han tenido mucho éxito Y a las personas me han hecho ver Qué realidad es Las tostadas quemadas Y que ahora, increíble Como estas pequeñas cositas Van acordándose Y van reprimiéndose la crítica Reprimiéndose el enojo Y que la vida va siendo Va siendo mejor Entonces Creo que esa es la vida Ese es este proceso De caminando hacia el Señor Ese proceso De ir mejorando Volvemos Volvemos Pero tenemos un hilo directo Maravilloso con el Señor Tenemos un contacto Con esta palabra Con esta palabra Que es la que me ayuda A irme controlando Esta palabra que me ayuda A ir Conociendo Cuál es mi camino Porque El Señor Dentro de su amor Maravilloso Dijo Yo soy el camino a la vida Yo los he creado Vengan Aquí les tengo mi reino prometido Y Dijo Arregleselas como puedan Y vengan Y bueno Que a uno que se lo arregle Pues yo les muestro Aquí tienen que llegar ¿Cómo? No sé La maravilla del Señor No Pues él vino Para decirte Mira Este es el camino ¿Cuál? Yo Le dice el Señor Yo soy el camino Yo soy la verdad Y la vida Y nos da Todos los instrumentos Para poder seguirlo Y hoy día Vamos a ver En esta palabra Maravillosa A lo que nos dice En 2 Timoteo 3 Todos los textos De la escritura Son inspirados Por Dios Son útiles Para enseñar Para rebatir Para corregir Para guiar En el bien La escritura Hace perfecto Al hombre de Dios Y lo deja preparado Para cualquier Buen trabajo Palabra del Señor Anótalo 2 Timoteo 3 16 17 Todos estos textos Son Ahí encontramos Para corregir Yo tengo que ayudar A esta persona Que va por el camino Y nomás lo saco La palabra Dios me dice Corrige con amor Corrige con la verdad Me dice Para rebatir Cuando la persona Dice No Dios No existe No aquí está La palabra El vino La vida Ya Entonces Como no va a ser Maravilloso Eso Y yo les decía Que el Señor Tenemos hilo directo Con él Ya Y Que pasa con nuestro celular Como tienes tú Tu celular Hasta el baño Vas con el celular No puede ser Te das vuelta Mira Esto Que salió un escrito Que a lo mejor Tú lo has escuchado Pero es muy bueno Recordarlo ¿Qué sucedería Si Dios Instalara Un contestador Telefónico Automático En el cielo? Imagínate Que cuando tú Estás orando Escuchas El siguiente mensaje Gracias por llamar A la casa De mi padre Por favor Seleccione Una de estas opciones Presione uno Para peticiones Presione dos Para acción de gracias Presione tres Para quejas Para cualquier otro Cuatro Imagínate Que Dios Usara Esa Conocida excusa De momento Nuestros ángeles Están ocupados Atendiendo a otros clientes Por favor Manténgase en la línea ¿Ah? Te imaginas Un teniendo Una respuesta De Dios Si deseas Hablar con el Ángel Gabriel Presiona cinco Si quieres Hablar con el Rey David Que te cante Un salmo Presiona ocho ¿Te imaginas Una oración así? No No es cierto Y lo más lindo Que gracias a Dios Esto no sucede Gracias a Dios Que tú le puedes Llamar En oración ¿Cuántas veces Necesites? Las veinticuatro Hora del día Es Dios Que te va a contestar A la primera llamada Él siempre Él siempre te contesta Él siempre te contesta Te pone en la línea Jesús nunca está ocupada Él nunca deja de trabajar Siempre Las veinticuatro horas del día Él responde Con tu nombre Entonces Esa es la oración Maravillosa Que olvidémonos del celular Un poco Y oremos con el Señor Y lo directo Con Él Hoy día Lo necesitamos tanto Así que Ora Ora Y ora El Señor dice Orar siempre Sin descansar Así que Digámosle Hoy día Jesús En ti Confío Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Si pones tus ojos Sobre mi vida Se pones tus ojos Gracias.